Preciosa, preciosa, preciosa La he conocido, me he enamorado De su belleza y sencillez Cuando la miro, quiero abrazarla Quiero besarla, óigalo bien Me hago ilusiones, sueño bonito Y me conformo con verla a usted Me conformo con mirarla desde lejos Me imagino que sus besos son de oro sabor a miel Es usted preciosa mi señora Con todo respeto se lo digo Que envidio al dueño de sus besos Debe ser agradable despertar con usted Espero poder robarle un beso Y mientras tanto sigo soñando con usted Joel Castro Y me conformo con mirarla desde lejos Me imagino que sus besos son de oro sabor a miel Es usted preciosa mi señora Con todo respeto se lo digo Que envidio al dueño de sus besos Debe ser agradable despertar con usted Espero poder robarle un beso Y mientras tanto sigo soñando con usted Preciosa 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 Gracias por ver el video.